No se puede La cilindra No se puede 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 Se puede Se puede Yo pondría mi mundo elite Pero tengo cargando el celu Dale Dale No dale porque Guille tarda 500 años Guille Para los mundos es como escribir Para el No te quejas No te quejas Guille Eso es Horrible No Encima el nombre olor es chisito No me lo puedo tomar en serio En serio grande Clarísimo Clarísimo Se sintia desde allá Nooo que sos No se que soy No 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 me pregunta estamos haciendo camas camas eh camas... eh... casas si camas que apete jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjf Felicitud, tío Amigo Las piezas de armas sobrantes I'm so good, mero Que te me diga, que me pide una jota con la camarita Vamos, Kande Reacciona Tienes que salir a un maio, no es para mirar, ya quita el mío Eh? Pero si yo lo descargue de todo Eh? Me están creando que un... ¿Por qué tiene un sombrero? Sos Dante Me dais la guille Me dais la guille Cuidado con el oso, Kande! Comer! Hola, concha Jajajajajajajajajaja A向! Jajajajajajajajajaja ES LOSO! Estoy intentando domesticar un gato Creo que se acercan a vos Quedate quieta De hecho si Mira mira como vine Nada, arruine esto No me quiere Abajo esta viniendo, abajo esta el de naranja Oye Te digo la raíz cuadrada de 5 Por culo que la hay 5 Tener mas variedad de gatos Por ende ir descartando Uno por uno Así no tenemos sobrepoblacion de gatos Che Que pensas Que rei Que plan mas genocida de la foto No lo hagas No lo haga Fabricio Es que posiblemente Eh ah si tengo que Que le decís por algo es ¿Eh? Ahora lo ves Ahí va Toma Candy me tengo uno de tus Porque el gato que le esta flotando Ya no veo Veni veni Habia Habia un 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 Depende de gatos en el agua Que bueno caso soy Candy que tenía así grande es fabri me matas un pez gordo de verdad dejalo vivir un poco al menos que te quieras encargar la cuarta parte de la población de los gatos que llegas el presidente de los gatos a luchar por los derechos de los gatos o si se no canto no viste ahorita ahorita guarda la esquina de carlito pero terrible la esquina quiero hacerlo sin hood y así a ver dios mío que asco lo vas a explotar no pasa nada es que realmente ya no sirven de nada los hoy 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 hay chicos me retumba la cola no permiso hacer un clip de esa frase o no Si, si, hacelo Boludo, a mi mundo lo cree Y al primer día ya había un gusano Acá no Que se yo, Guille Será una mala colisión de Addons Puede ser Eh, hablando del parasito y hay uno Para, ¿qué? Acá hay uno Pero, ¿usted? ¿Dónde está? Soy yo Soy yo, Fabi No, 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 estoy hablando Estás peleando con los zombies Hey, uh Oh, man ¿Qué te pasa, bolas? Eh, sí, perdón, Fabricio Eh, ay, boludo Justo ahora parece que está a un puto, boludo Mirá este, boludo, parece Y ya está ¿Qué te pasa, boludo? Upload ¡Suscríbete!